Hey, yo soy la gente de Blaganti, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo video sobre Chumatsu no Valkyrie. Antes de comenzar tengo dos anuncios muy importantes que hacer. El primero es que hoy día 25 de septiembre cuando están viendo este video es mi cumpleaños. Primero quiero mandar un saludo a todas aquellas personas que estuvieron en el directo de la noche y me saludaron incluso antes de que yo avisara que era mi cumpleaños. También quería decirles, si alguno quiere hacerme un presente, me bastaría con que me vayan a seguir a Twitter que me haría mucha ilusión llegar a 2.000 seguidores y estamos a muy pocos, y además no les cuesta nada. El siguiente anuncio muy importante que tengo que hacer, por si no lo han visto en la comunidad, es que finalmente se llevará a cabo el podcast que voy a tener con dos creadores de anime. Este podcast hablará sobre Chumatsu no Valkyrie y otros muchos animes y mangas. La fecha estimada para la primera edición será el domingo 1 de octubre, así que estén atentos y se transmitirá por aquí, por YouTube. Bueno, habéis dicho todo esto, comencemos de una vez con el video y sobre este capítulo. Quiero mencionarles algo muy importante que yo estuve hablando en los episodios pasados y mucha gente no estaba de acuerdo conmigo, y es que yo opino de que hay dioses que no son necesariamente malos. Por ejemplo, mucha gente veía a Apolo como dios arrogante, narcisista y completamente odiable, e incluso algunos lo ponían al lado de Poseidón, lo cual yo lo considero una exageración. Digo, Poseidón no se parece en nada a Apolo. Es cierto que son narcisistas, pero Poseidón le apestaba incluso a la existencia de los dioses, cosa muy diferente a Apolo. Pero este capítulo nos hará una revelación muy importante, que seguramente cambia la percepción de algunos sobre el dios Apolo, y tal vez haga que tenga más simpatía con él. Para ello deben tomar en cuenta esta idea principal. En los capítulos pasados hemos visto que Apolo ha sido una persona que primero no tiene ningún odio ni rencor a algún humano o algún dios. De hecho se entera de la muerte de los hermanos Poseidón y Ares, celebrándola, pero no porque los odie, sino que la celebra porque cree que ellos han dado lo mejor en sus batallas, y es algo de admirar. A mi parecer esto no es una burla, sino es más una muestra de respeto del dios hacia los mismos humanos y sus capacidades. El siguiente punto que muchos estuvieron discutiendo fue en el capítulo pasado, donde vimos que Apolo le dio la oportunidad de luchar con Leónidas donde este era mejor, y lo estuvo humillando hasta que Leónidas le cogió la delantera. Esto a mi parecer vuelve a demostrar lo valiente y respetuoso que es Apolo. Por último, Leónidas odia a Apolo porque cree que él ha manipulado la historia de su pueblo, y de que los llevó a la tragedia, cuando a mi parecer, y lo mencioné en su momento, lo que dictaba el oráculo de Apolo posiblemente no era lo que Apolo manifestaba, o sea que el oráculo mismo cambiaba el sentido de las palabras, o en su defecto no entendían lo que Apolo quería decir y lo adoptaban a su manera. Lo digo porque Apolo no parece tener ningún remordimiento, pero no en el sentido de que no le importe la historia de los humanos, sino que no sabe a lo que Leónidas se refiere, no entiende por qué lo odia, ya que posiblemente para Apolo todo lo que dijo eran con buenas intenciones, y este capítulo lo demuestra, sé que me he alargado mucho, pero creo que es necesario que entiendan este contexto para que puedan disfrutar del capítulo mucho más. Ahora sí, comencemos de una vez con el episodio número 82 del manga The Record of Ragnarok, donde conoceremos parte de la historia de Apolo, y veremos mucho más de su personalidad. Los spoilers del capítulo se titulan Extremadamente Bello, debido al valiente contraataque de Leónidas y Geirabor, su Valkiria, el hermoso dios del sol Apolo finalmente sufrió un gran daño y cayó al suelo. La ninfa del público llora en incrédulas cuando ven la apariencia disfigurada de Apolo, pero por otro lado, los humanos del público están emocionados si los guerreros espartanos cantan con orgullo el nombre de Esparta. Brunilde y Geir también están muy emocionados, pero el que está más emocionado es Glock, que está viendo junto a Jack la pelea. Glock salta de alegría, pero Jack le comenta que los guerreros espartanos con su tremenda fuerza mental y cuerpos fuertes son realmente aterradores, pero Glock no está satisfecho con esas palabras y le dice que no son solo los espartanos los que son increíbles. Su hermana mayor es la más aterradora y empuja a Jack, diciéndole de que la observe bien. Ella es una de las Valkirias más poderosas, Geirabor. También se nos revela de que Glock es una de las Valkirias más débiles y sumisas de las 13, posiblemente rivalizando con Geir. Nunca ha visto a su hermano mayor derrumbarse cuando se enoja, y se dice que es una mujer increíblemente confiable, así que está plena y segura de que va a ganar. Glock parece tener mucho respeto por Geirabor, y aunque dice eso, probablemente también esté preocupada, porque vemos en algunos paneles que se acerca mucho y empieza a rezar, o por lo menos hace el símbolo con sus manos. Definitivamente hay una parte de mí que no quiere perder a otra hermana, dice Glock, y otra parte de mí que solamente desea ver otra victoria. Sin embargo, esa confianza parece ser absoluta, ya que se ve a Apolo gravemente herido. Leonidas y Geirabor también están mirando el comportamiento de Apolo, como si estuvieran en problemas, pero es natural que Apolo no muera a ese ritmo, y se pondrá de pie. Sin embargo, tal vez el daño sea demasiado grande y no pueda levantarse. Apolo finalmente puede mirar hacia arriba, pero su hermoso rostro estaba marcado con una enorme cicatriz que nunca desaparecería. Esto yo lo mencioné en el directo, pero me parece una incongruencia, porque hemos visto que Chiba, por ejemplo, está utilizando una máquina que le está regenerando los brazos que perdió en su batalla contra Raiden. Por lo tanto, si Chiba se regeneró sus brazos, ¿por qué no sería capaz Apolo de curarse la cicatriz que tiene? Seguramente esto lo harán, y me adelanto un poco, en el caso de que Leonidas muera, Apolo se tarra la cicatriz en su cara y la llevará el resto de su vida, diciendo de que son las marcas de aquella persona que lo puso en aprietos. Eso claro está si es que Leonidas pierde la pelea. Pero bueno, continuemos. Es más, todavía está temblando y justo cuando levanta la vista, vuelve a colapsar. Las ninfas se ponen pálidas y lloran porque no pueden mirar más a su dios Apolo. Leonidas también siente la atmósfera, y tal vez también siente cierta preocupación por Apolo, por lo que se acerca a Apolo mientras le dice que permanezca dormido y no exponga su apariencia indecorosa. Como si tales preocupaciones fueran innecesarias, Apolo se levantó solo, expuso las heridas que había recibido como si estuviera orgulloso de ellas, y le hizo a Leonidas la misma pregunta de antes. Lo entenderás, la persona que soy ahora mismo, que está quemando su alma, y luchando solamente con el objetivo de vencerte, es la persona más hermosa que existe. Hablando de sí mismo en tercera persona, lo que Apolo intenta decir es que no es su apariencia física, sino su espiritualidad, y cree que Leonidas debería entender eso. Esas palabras ciertamente parecen haber traspasado el corazón de Leonidas por la reacción del luchador. Se los explico, Leonidas cree que la vanidad y el narcisismo que tiene Apolo es debido a su belleza, pero la realidad es que el egocentrismo y la vanidad que tiene Apolo no nace de su belleza exterior, sino de su voluntad y sus fuerzas de luchar y conseguir un objetivo concreto. Y es por eso porque la gente lo mira tanto. Ahora pasaríamos a la historia de Apolo. La espiritualidad de Apolo fue transmitida a Leonidas, pero no parece transmitirse a los dioses mediocres de la audiencia, por lo que se disparan frente como idiotas y se maldicen unos a otros, pensando que Apolo no sabe lo que hace y que tenía la batalla ganada, pero tiró todo a la basura cuando decidió confrontar a Leonidas en un combate directo. Ares escucha esto y se enoja con él por decir algo tan egoísta, pero él me se ríe y dice que realmente le gusta Apolo. Ares hace todo lo posible por negarlo, pero dice que no es que Apolo sea ignorante. Bueno, incluso Zeus declara que no hay dios que conozca mejor a los hombres que Apolo. De aquí en adelante se presenta el pasado de Apolo. El templo dedicado a Dios está grabado con las palabras de Apolo, conócete a ti mismo. Pero la gente de la antigua Grecia entendió esas palabras significaban lo siguiente, los humanos inferiores deben conocer su propio valor y lugar. Lo que les comenté en el capítulo pasado, se han malinterpretado las palabras de Apolo por parte del oráculo. La gente creía que se trataba de un mandamiento del dios todopoderoso, que gobierna sobre muchas cosas, pero el verdadero significado es todo lo contrario. A partir de ahora hablaríamos de un episodio que lo confirma y revela claramente la espiritualidad de Apolo. Érase una vez un monstruo llamado Pitón, que apareció en la tierra de Delfos. Pitón fue desterrado del cielo debido a su extraña apariencia y a menudo atacaba a aldeas humanas. Las tropas de élite bajo el mando de Ares se dispusieron a matarla, pero Pitón era abrumadoramente fuerte y no fue vencido. Mientras esto sucedía, una y otra vez Pitón se enfureció y se volvió temido y odiado por los humanos. Bueno, es natural que lo odien por su apariencia, pero había algo encantador en Pitón. Apolo entendía por qué se enfurecía tanto. Debe haber estado liberando su propia batalla en un mundo irracional donde las personas son discriminadas por su apariencia. Apolo aparece a su lugar a Pitón para vencerlo. Esa era su misión. A Pitón no le gusta la actitud tan arrogante de Apolo y el hermoso rostro que tiene, que es completamente diferente al suyo por lo que ataca como de costumbre para vengarse, pero es derribado de un solo golpe. Pitón se da cuenta de que Apolo es un pariente difícil para él, pero para proteger su orgullo, intentaría desafiar a Apolo nuevamente, diciendo que aún no ha perdido. Apolo asustaría con una sonrisa, pero le dice que continuará mañana y roba la cama de Pitón y se va a dormir. A partir del siguiente día, Pitón desafía a Apolo todos los días y cada vez es derrotado, pero Pitón nunca se rinde. Apolo le pregunta por qué sigue forzándose tanto, pero Pitón le responde, siempre ha sido odiado y perseguido sin motivo. Es lo mismo en el cielo y la tierra, es por eso que soy un monstruo y tengo este aspecto. Pitón dice esto con lágrimas en los ojos y grita que nunca podrá perderse contra ti, que naciste con todo. Apolo murmura una palabra sobre eso, diciendo que es hermoso. Pitón se enoja y le dice que no se burle de él, pero Apolo dice que no se está burlando de él. Pitón realmente es hermoso. No importa tu apariencia, lo hermoso es tu existencia actual. Tú que te enfrentaste a ti misma y luchas con el arma ardiendo, eres tan hermosa. Apolo dice que ambos son iguales. Al principio, Apolo era un dios común y coherente que no tenía nada. El dios del esfuerzo captó todo mediante un esfuerzo sangriento y se convirtió en un dios todopoderoso. Como resultado, los pilares humanos de los doce dioses del Olimpo llegaron a ser llamados Apolo, el dios del sol, y Apolo le enseñó a Pitón que era lo mismo. Los que no son bellos son los que están satisfechos con el presente y no se cuidan para el futuro. Quien se conoce a sí mismo sabe lo que le falta, en qué es débil y qué tiene miedo de cambiar. Aquellos que se conocen a sí mismos deberían estar orgullosos de su propia belleza, de su propia fuerza. Apolo le mostró a Pitón el camino para darse cuenta de su propia belleza y estar orgulloso de ella misma. ¿Qué es esto? Es muy persuasivo y tiene cosas muy buenas que decir. Así es, ese es Apolo. Sinceramente te respeto y te quiero, le diría Pitón. No puede evitar pensar que Pitón probablemente era de la misma manera que él fue en un principio. Una persona rechazada y muy débil. Pitón derrama lágrimas y se arrepiente de sus pecados, pero Apolo dice que tal vez tenga que luchar para protegerse, y que tal vez sea trabajo de los dioses detenerlo antes de que se invierta en una amenaza. Básicamente, pese de que ahora Pitón se acepta a sí mismo, va a tener que morir de igual forma porque es un peligro. Pitón se arrepiente de sus pecados, debe convertirse de ahora en adelante en la deidad guardiana de Delfos. Solamente así sería perdonada su vida y volvería a ser aceptado. Creo que la pelea entre los dos se convirtió en un duelo orgulloso entre ambos, donde ambos se respetan mutuamente. Ahora Apolo se ha ganado el respeto de Leónidas. Apolo también respondió que el golpe anterior de Leónidas fue hermoso, y además, como dos personas que comparten la misma espiritualidad, solo hay una cosa que hacer en este campo. Apolo lo insta a reiniciar la batalla para que puedan quemar sus almas hasta el contenido de sus corazones. Parece que las palabras probablemente sean innecesarias después de esto. Pero siento que Apolo todavía tiene un truco secreto que podría dar vuelta a la pelea. Lo siguiente, si bien en los spoilers no se dice directamente, hay una parte en el capítulo que se ha filtrado a través de los traductores no oficiales, donde comentan que Leónidas le dice algo así como, Eres muy bello, a Leónidas, ya que finalmente Leónidas deja atrás todo su rencor y odio que tiene ese Apolo, y finalmente empieza a ver hacia el futuro. En realidad, Apolo no es una persona malvada o alguien que desea el mal, simplemente odia a las personas que viven en el pasado, y se zambullen en su propia lástima, como fue Pitón y como fue Leónidas, quien odiaba a Apolo sin razón aparente, porque ahora se nos revela que Apolo quería el bien para los humanos, pero que simplemente el oráculo no lo entendía y tergiversaba sus palabras. Además, quieras o no, parece que a Leónidas le gustó mucho que le digan que es hermoso, porque su reacción fue totalmente incrédula. Siento que hay una pequeña incongruencia, pero no me molesta. Pareciera que de alguna forma Leónidas quería la aprobación de Apolo y finalmente la obtuvo, y eso es lo que lo hace muy feliz. Ahora bien, hablando sobre esta batalla, considero yo, y lo mencioné en el directo, que esta es una batalla que representa los principios de la batalla de King Chin Juan vs Hades, dos seres que son muy poderosos y muy respetados en cada uno de sus bandos. Por un lado, Apolo, considerado el mejor en cualquier área que exista, en cualquier arte y cualquier deporte, además de ser un dios muy admirado por su belleza e inteligencia. Por otra parte, tenemos a Leónidas, alguien súper arrogante, pero con una gran confianza y madera de líder, siendo reconocidos y respetados por varios soldados, los cuales atrevieron a desobedecer los principios del pueblo simplemente porque admiraban a Leónidas, un hombre que inspiraba confianza y poder. Es así que Leónidas también se hizo de un hombre. Y en este capítulo, en principio, Apolo le dice a Leónidas que es alguien súper feo y que no tiene una pizca de belleza, pero como ya se nos ha explicado en este capítulo, Apolo no decía eso porque Leónidas sea feo exteriormente, sino que el hecho de que viviera en el pasado, odiara a Apolo por algo que en teoría no hizo, y constantemente viviera con el rencor de su corazón, lo hacía alguien, entre comillas, retrógrada, haciendo que para los ojos de Apolo sea una persona despreciable y fea, porque no tenía los principios que Apolo respetaba, pero al verlo tan comprometido en la batalla, lo admiró, y reconoció de que era un humano excepcional, y de que ciertamente era un hombre muy bello, porque está decidió ganar y que posiblemente Leónidas en muchísimo tiempo, finalmente decide ver en el futuro y no en el presente o mucho menos en el pasado. A mi parecer, y siendo totalmente sincero, Apolo se me hace uno de los dioses que más ha respetado a los humanos, como lo fue Chiba, y como lo fue Hades en su batalla. El resto de dioses despreciaba a los humanos, tenía rencor contra ellos, o lo subestimaba, a mi parecer Apolo no es un dios malvado, y de hecho se me hace muy carismático, quitando el hecho de que por momentos se irritable sus caras o el cuanto alardea. Después de esta batalla será uno de mis personajes favoritos, y creo que le dedicaré un análisis, porque ciertamente se me hace muy interesante el cómo ha manifestado su verdadera personalidad en todo el combate, y mucha gente no la ha entendido. Sin nada más que decir, espero les haya gustado este review, como siempre, si es así, no olviden seguirme en Twitter y también en Instagram. En Twitter doy mi opinión sobre diferentes mangas, animes y me peleo con gente, mientras en Instagram hablo de cosas que no subo al canal y que no tienen nada que ver con YouTube. Eso es todo por este video, espero les haya gustado, no olviden dejar su like, suscribirse si son nuevos, activando la campanita, muy importante, para que no se pierdan ningún video, y además compártanlo con mucha más gente. Yo soy Ganty, espero les haya gustado, y nos vemos en el próximo, adiós.